Música Mi nombre es Mari de Spiner, pues yo vivo en Calza del Cerro, entre La Rosa y Piñera. El 1659, apartamento 4, desde el año 1994, y eso está en muy mal estado. Se está cayendo en pedazos, ya se cayó el baño y la cocina, y la sala está apuntalada. Y eso está ahí en malas condiciones, y yo tengo miedo a que eso me caiga arriba y a mis dos hijos, que uno tiene cinco años y el otro dos añitos. Mi mamá tiene expedientes de abegada desde el 94. Nos han dado respuesta. Desde ese año, ella está ahí, en esa casa, en unas condiciones que están inhabitables, irreparables, sin respuesta, y en cualquier momento eso se cae. Y yo tengo un expediente de caso social. ¿Y has tenido alguna visita por los trabajadores social? ¿Te han dado alguna ayuda para ti y para los niños? Al principio sí me dieron ayuda, pero ya hace tiempo es que no me ayudan ni nada. Incluso a mi casa fueron a verificar, pero ya retrataron las condiciones y no fueron más. Y yo solicité hace dos años y medio en mi vivienda un local o un terreno. Y yo he ido y es una baba y no me dicen nada, es sin respuesta. Bueno, hace cinco meses yo he estado con el chiquitico y con el mayor rodando. Estoy en el jurídico, en un hospital, he estado en el minal de ómnibus, él en donde me coja, en una escalera, en un portal, y incluso al chiquitico, en esa misma razón el chiquitico se me enfermó y me le salió en la nalga una celulitis que estaba, eso estaba feo, humorito, y me lo tuvieron que ingresar. Y estuve ahí como una semana y medio, con el chiquito con suero y todo porque eso era delicado. Es que parecía de la humedad una infección, yo no nací así. El problema fue que a mi papá lo mataron delante de mí cuando yo tenía seis añitos. Y se me quedó ese trauma y mi mamá no me llevó a los hospedos ni nada y me quedé así. Voy a ir a la vivienda a ver si me resuelven algo y si no lo hacen me voy a plantar ahí. Porque yo y mis dos hijos no podemos seguir en la calle. Gracias. 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 Gracias.